Las autoridades del CNE avanzan con los preparativos de las elecciones y este martes realizarán la auditoría de predespacho como parte de las garantías de transparencia del proceso electoral. Liz Flores está en el CNE y nos informa. Hola Eduardo, muy buenas tardes a todos los venezolanos. Les podemos informar que acá en el CNE hay bastante actividad, toda vez que apenas faltan 7 días para las elecciones presidenciales convocadas para el 14 de abril. Les podemos informar que para mañana está prevista la realización de la auditoría de predespacho en la cual más de 1.500 técnicos, tanto del CNE como de los representantes de los partidos políticos y también han sido invitados a los de la UCB como en anteriores procesos, van a tomar un porcentaje, en este caso sería 0,3% de las máquinas, para probar que estén funcionando de manera adecuada. En esta oportunidad también han invitado a participar en esta auditoría de predespacho a los miembros del Cuerpo Diplomático Venezolano. Esta auditoría se va a realizar en los galpones del CNE que están ubicados en filas de Mariche. Este es uno de los pasos previos ya de cara a las elecciones del próximo 14 de abril. También les informo que como parte del dinamismo que se vive acá en el CNE, esta mañana vino la diputada María Corina Machado. Ella dice que tiene el respaldo de 350 diputados latinoamericanos quienes se adhirieron al documento que presentó la diputada María Corina Machado el pasado 20 de febrero, en el cual hacía una serie de solicitudes en las cuales lo que más exigen a las autoridades electorales es que las elecciones sean limpias y transparentes. Escuchemos cuáles son entonces estas peticiones de la diputada María Corina Machado. Que los diputados venezolanos le exigimos al Consejo Nacional Electoral entre ellas la eliminación de las milicias en el Plan República el día 14 de abril, entre ellas la prohibición y la sanción al uso de recursos públicos del Estado por parte del candidato del gobierno, la utilización de tintas realmente indeleble, el escrutinio de todas las boletas, la eliminación de la estación de identificación del elector y de las captagüezas. Y bien, estas son entonces las peticiones que desde el 20 de febrero viene haciendo la diputada María Corina Machado a las autoridades del CNE. También exigen que se cumplan cada uno de los requisitos establecidos en la Constitución Nacional en cuanto a la materia electoral. Le puedo decir que el cronograma hasta ahora avanza sin contratiempos. Para el próximo viernes 12 de abril está previsto que se instalen las mesas de votación. Para esto es importante la participación de los miembros de mesa que fueron seleccionados para las elecciones del 7 de octubre. A través de un sorteo también fueron seleccionados los miembros de las juntas electorales que en esta oportunidad también juegan un papel importante porque ellos se encargan de hacer el seguimiento y garantizar que se celebren las elecciones en las diferentes regiones del país. Estos son pasos previos ya de cara al 14 de abril. Ese día más de 18.903.143 venezolanos acudirán a las urnas para cumplir con la responsabilidad de elegir al próximo presidente de Venezuela que ejercerá sus funciones para el periodo 2013-2019. Nosotros vamos a mantenernos acá en vivo y directo desde la sede del CNE para mantenerlos al tanto de todo lo que ocurra. Liz Flores, Noticiero Benevisión.